Muy buenas gente, hoy os voy a dejar con un vídeo del ganador de la navaja Pifo, de la marca Shanzu, que es una marca con la que estoy colaborando. Espero que haya más sorteos, que me den más piezas para ir sorteando, sabéis que los números los doy en mi Telegram, o sea, es muy importante que estéis suscritos a mi Telegram. Pero bueno, lo importante aquí es que el ganador ha recibido su navaja y nos ha hecho un vídeo, así que os dejo con el vídeo. Bueno, vamos a abrir el paquete que me ha llegado ayer por la tarde, un paquete que nos viene desde Alemania, pero que lo que nos trae es el resultado del sorteo que ha realizado nuestro amigo y compañero Fran, del canal Knips de Galicia, o Galicia Knives, que es esta maravillosa navaja, que como veis, viene perfectamente empaquetada, con una calidad fantástica. Una funda nylon, con su cremallera maravillosa, vamos a abrirla. Y aquí nos viene la etiqueta de la marca, una toallita de microfibra para la limpieza, un manual de instrucciones, que no sé si viene algo... bueno, viene en inglés y en chino, obviamente, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis. Y por fin, aquí tenemos la navaja. Que yo decía en un principio que era una navaja muy cara, para ser una navaja china, pero realmente, pues, como que me tengo que callar, porque da una sensación de lo más agradable en el tacto, una apertura buenísima, con el bloqueo, como podéis ver, muy buena sujección, el filo es un ancho de pala bastante importante y, por cierto, ahora que lo acabo de tocar, esto tiene que cortar el propio sobre que lo traía. En fin, lo ha cortado y mirad que viene con... con el plástico protector por dentro, es decir, no es un sobre... no es un sobre sencillo, y es que lo corta con una facilidad asombrosa, ¿eh? En fin. En fin. San Su, la marca, que hasta ahora se especializaba en cuchillos de cocina, y que ha lanzado esta navaja, que la verdad es que es perfecta en todos sus detalles. en color verde, forros interiores de acero, la navaja perfectamente equilibrada, al centro, y, como digo, una maravilla de apertura, sin ningún tipo de esfuerzo. El seguro interior aquí. Y, como ya os he enseñado, caray, un corte que, limpio limpio, y que no se le puede pedir más. Ha cortado el sobre con el plástico interior de protección de pompitas. Vamos, como si no lo hubiera tenido. Y el detalle de la funda con su cremallera. Fantástico. Muchas gracias a Fran por el organizar estos sorteos. y gracias a mi ángel de la guarda por haberme dado la suerte, no solo de participar, sino de haberlo conseguido. Gracias. Gracias.